Emanuel Emanuel Dios con nosotros Emanuel El deseado de mi alma Emanuel En quien yo puse mi confianza La revelación del cielo Está aquí Emanuel 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 tiene el amor De los suyos Emanuel a sus promesas Siempre ha de responder Emanuel trajo en sus manos El tesoro que anhelé Emanuel Dios con nosotros Emanuel El deseado de mi alma Emanuel En quien he puesto mi confianza La revelación del cielo Está aquí Emanuel Vino a este mundo A Emanuel Lo crucificaron Emanuel El tercer día Resucitó Emanuel Emanuel El deseado de mi alma Emanuel 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 Gracias por ver el video.